¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien. ¿La familia? Bien. Bien, por suerte, muy bien. Mayorista Nicanor, buenos días. ¿Helena? Anota lo que te voy a decir. Julia Cardini Bernardo Lipstein La Carra 6072 Esta noche los van a ir a buscar. ¿De qué hablas? No me importa si vos conocés a esta gente o no. Hay que avisarles. ¿Te das cuenta? La Carra ¿Cuántos años es la cuarta? ¡No te voy a dejar! No vamos a volver a hablar... ...no nos vamos a ver de nuevo... ...pase lo que pase nos vas a decir... ...de dónde te llegó esta información. ¡Gracias! ¡Gracias!